Abogado Marlon Arevalo, quien representa a las familias afectadas del proyecto habitacional Ciudad del Ángel. Este proyecto, ocho años ya abogado y todavía no tienen respuesta y siguen en los procesos todavía. Así es, verdad, ya prácticamente estamos llegando a lo que es la fase culminante de este proceso en el cual pues estamos a la espera de que se nos den ya los últimos estudios actuariales para poder presentar lo que es una ejecución civil en el juzgado de ejecución. Es una lástima, verdad, saber de que estas personas tanto tiempo y todavía el Estado no ha querido responder aún a sabiendas de que ya la sentencia quedó firme en contra de la Corporación Municipal y de la Secretaría de Ambiente. En otros países desarrollados pues estas personas que tiempos hubieran sido indemnizadas, pero recuerde que aquí en nuestro país todo se mueve por política, verdad, todo se mueve por ese tipo de situaciones. Pero prácticamente tenemos fe en Dios que en unas dos semanas se va a estar dando una muy buena noticia a todos los espectadores que han estado pendientes de este proyecto habitacional Ciudad del Ángel, así como también los otros proyectos residenciales, verdad, los cuales también tienen los mismos problemas. Esperemos que una vez por todas se resuelva este, pues los demás se puedan resolver. Lastimosamente en el Congreso debería de legislarse para poder aprobar legislaciones en las cuales se proteja, verdad, al consumidor, en este caso a aquella persona que llega con toda la esperanza de adquirir una vivienda e invierte prácticamente todos los ahorros de su vida, verdad, y prácticamente los ha perdido. Ciudad del Ángel, como muchos la catalogaron y la bautizaron, se convirtió en la ciudad del infierno porque muchos han, bueno, hay cuatro personas que han fallecido ya a raíz de todo lo que ha sucedido, imagínense, y todavía los herederos están esperando que se les reponga todo lo que ellos invirtieron en este proyecto. ¿Cuánto es lo que se ha perdido por parte de las familias afectadas? La cuantía hasta este momento va alrededor de 1.200 millones de lempiras, imagínense, de una cuantía que al principio eran 600 millones, ya prácticamente en ocho años ha subido a un alrededor de 1.200 millones porque estamos hablando de 245 viviendas, las cuales andan en un aproximado ahora cada una de alrededor de 3.5 a 4 millones con todos los daños que se ha causado a cada una de estas personas. Bien, muchas gracias. El abogado Marlon Arevalo, que representa a las familias afectadas de proyecto habitacional Ciudad del Ángel, el cual ya todos ustedes conocen, pues tuvo un final bastante trágico. Con este informe retornamos con ustedes a Estudios Principales.